Y desde Panamá, saldiciendo para todos ustedes, mis amigos de la flotilla de barco, miren el catamarán que está ahí parqueado, míralo, 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 el catamarán, el catamarán, el catamarán, ahí está el catamarán, ahí está la flotilla, estamos en la parte de los limpios de Panamá, un parquillo de esos vale como 100 mil dólares, 100 mil dólares, 100 mil dólares, mira la isla, mira la isla, mira la isla, mira la casilla que está en frente, la casilla de los limpios, aquí vive el reguero de limpios, la gente pobre de Panamá, los monos, los monos, bueno, a San Buero los monos, arrímate a los monos, arrímate a los monos, ¡Ay, los monos! ¡Ay, qué lindos! ¡Míralo, ahí va! ¡Venga, bonito! ¡Venga, bonito! ¡Venga, paquita! ¡Venga, se monta de la lancha, vean la lancha, porque la cosa es tuya, me te quitan porque... ¡Ay, se montan! ¡Se montan! ¡Se montan! ¡Se montan! ¡Se montan! ¡Se montan! ¡Míralo, ahí viene, ahí viene, míralo! ¡Solito! ¡Ay, qué lindo! ¡Yo no tengo, todos tenemos para darles! Ahí van a saludar, ahí van a saludar. ¡Ay, qué lindo! ¡Son casi personas! ¡Ay, qué lindo! ¡Y además que tienen rabo! ¿Cómo? ¡Tienen rabo! ¡Ah, o sea, los monos tienen rabo! ¡Ella es la científica que dice que los monos tienen rabo! ¡Obsérvela! ¡Esta es colombiana, colombiana! ¡Esta es panameña nicaragüense! ¡Y nos va a presentar el capitán! ¡Ahí está el capitán! ¡Capitán! ¡Saluda, capitán! ¡Oye! 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 En un bosque, una china, la chinita se perdió. Y como estaba perdida, el panema terminó. En el bote, ¡ay, con el capi! Hicieron aquello y tuvieron un chinito que era medio pana. ¡Aaah! ¡Oye! ¡Allá está el que nos trae aquí! ¡Aaah! ¡Míralo! ¡Bajo es la novia! Bueno, con lo que parece, es la novia. ¡Eres poca! ¡Esta es la pancala! ¡Una rama de... ¡Una rama de papá! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!